¿Qué pasa? Es una punta en el pecho Por confiar demasiado en mi suerte No se pierde infeliz en tus brazos Pero tú presentes esa muerte Puro más que ya no me quieres Según terminarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que siempre me invitan la vida El destino me trajo hasta a mí Cuando fue por castigo de Dios Las vidas que hoy me hacen sufrir Tendrán que matar a mi Dios Que te cuesta volver a ser buena Puedes seguirme adorando Y con una mirada jurarme Cuatro heridas que siguen sacando Si tú quieres volver a quererme Me resigno a mirarte perdida Voy a llevar a mi pecho sin alma Cuatro espadas que quiten la vida Si el destino te trajo hacia mí También fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sufrir Todos tendrán que matar a los dos Te No 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 Gracias por ver el video.